... ... ... ... ... ... ... La sexta carrera, última ubicación para el número 6 Imperio Igual hizo correr por dentro el 2 muy corajudo tiró dos cuerpos y cuarto lo sigue por Feralport U, medio cuerpo adentro viene corriendo el competidor, el periodista tres cuerpos y medio por dentro Guggenheim, tres cuartos de cuerpo abierto para Itmaster, tres cuerpos y cuarto corre temática, a la cabeza por dentro, lo viene haciendo el competidor Unstopable, cuerpo y cuarto, está ubicado, Le Barbar, tres cuartos, dos cuerpos abiertos, corre imperio igual, dos cuerpos y cuarto, cierra la marcha, el número 7, golazo, los últimos 750, el puntero, es muy corajudo, tres cuartos, dos cuerpos lo sigue, Bolt, Ua, tres cuerpos y cuarto, corre el periodista, dos cuerpos, Guggenheim, a dos cuerpos y cuarto, viene corriendo el competidor Parade Master, a la cabeza por dentro, Unstopable, cuerpo y medio abierto, Tematic, a la cabeza adentro, Le Barbar, al pescuezo, está ubicado, Imperio igual, a varios cuerpos, cierra la marcha, golazo, los últimos 450, adentro, muy corajudo, por fuera, corre el competidor, Bolt, Ua, los de la sexta, ya están en la recta final, tercera ubicación, por fuera, para el competidor, Guggenheim, abierto, corre, Unstopable, por dentro, el periodista, sexto, abierto, Le Barbar, séptimo, por fuera, viene corriendo Imperio igual, octavo, ubicación para Tematic, noveno, por dentro, viene corriendo el competidor Parade Master, último, abierto, golazo, los últimos 70 metros, a media cancha, el ocho, Guggenheim, estiró cuerpo y medio de ventaja, gana la sexta, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.